bienvenidas y bienvenidos al podcast negro del emprendedor un podcast donde te ayudamos a sacar una mejor versión de ti de ese yo emprendedor esa que puedes presumir en instagram hoy vamos a hablar de un problema que tienen muchos emprendedores al crecer y escalar su negocio cómo se gestiona un equipo si es que se puede tú tienes la respuesta carlos pues yo no sé si tengo la respuesta pero creo que con muchas ganas porque esto de la gestión de equipos creo que es algo que es un work in progress que no se termina de mejorar y también aprovecharemos un poco para hablar de la figura del project manager y de la organización de la empresa ya que para que el equipo funcione creo que es vital que la empresa también lo haga como organización y hoy tenemos dos invitados que nos ayudarán a despejar las incógnitas de este problema o al menos lo intentarán estoy seguro uno de ellos es david valero que es especialista en gestión de proyectos y entornos ayuda a las empresas a crear una organización sólida que le permita crecer y escalar de la forma correcta david se mete en la cultura de empresa procesos y metodología documentación y estructura los cuatro pilares para que funcione de forma eficiente bienvenido david pues muchas gracias carlos david swan y bueno lo habéis dicho vosotros no creo que aquí los cuatro vamos a aprender yo al menos no encontrado una receta mágica para gestionar proyectos gestionar equipos creo que es un contigo david lo hemos hablado alguna vez no es un proceso continuo de aprendizaje de experiencia empírica y de aprender así que bueno seguro que salen hoy cosas cosas chulas y podemos aprender los los cuatro seguro y david nos ha hecho un poco de spoiler porque venimos con otra persona más en este caso sean hermelo que la verdad es que me han dejado loco algunas frases de su página web y de su bio mientras le echaba un ojo por ejemplo planta en ti lo que quieres que florezcan los demás o me muevo impulsando personas y proyectos digitales en ese momento apagó el ordenador y me fui al rincón a pensar qué hago con mi vida pues yo te traduzco david sean es gallego y se van a se gana la vida con consultorías de estrategia corporativa y marketing digital gestionando eventos optimizando flujos de trabajo incluso como fotógrafo también en su web nos ha invitado a hablarle así que hablamos sean porque creo que andas por aquí incluso algún día quizás nos podamos conocer en persona bienvenido al podcast cuenta con ello nos nos veremos en persona un placer a todos nada esa página dice mucho de mí a la vez poco teniendo en cuenta que le hice no sé si hace cinco años y está un pelín desactualizado pero a la vez hoy en esta charla pues nos pondremos al día y os contaré un poco también de mi punto de vista y cómo veo el mundo gestión de proyectos gestión de personas cultura bueno creo que tenemos cosillas que contar aunque aprendizaje continuo y vemos más aprender que que aportar seguro pues muchísimas gracias tenemos muchas ganas de hablar de de este tema que queremos tratar hoy pero ya que decías que tienes que renovar la página web una de las cosas que puedes mirar por ejemplo es el hosting y yo te voy a dar una recomendación y es que pruebes con rayola porque si tu web está en wordpress por ejemplo ellos tienen un sistema pensado específicamente para wordpress y además tienen la migración gratis que es una pasada no sé si tú estás enterado de los planes que tienen carlos si de hecho hay un plan que a mí me gusta muchísimo para la gente que tenga unas varias webs o así que por 9 95 al mes o menos de 100 euros al año pues tienes dominios ilimitados y discos ssd y un buen soporte y la especialización en wordpress por eso que si buscáis un proveedor de hosting un poco de calidad que conocemos es rayola networks y es muy muy recomendado ojo que me voy a unir a esta promo porque rayola es la la que está detrás de mi web y nada tirando para casa creo que son de lugo por aquí la verdad es que buena atención al cliente y se puede recomendar creo que buenas reglas si si buen hosting buena atención al cliente y mejores cocktails que sé que vamos mucho por evento así que si te pilla alguno si te pilla el rmc te recomiendo venir porque te lo pasarás guay que yo haya ido el año pasado también en coruña pues dejando un poco de lado nuestro patrocinador vamos a lanzar una pregunta así al azar y se la voy a lanzar a shohan primero no y es que se puede gestionar un equipo bien ojo joder menos mal que te elegido a ti para empezar nada bien mal la verdad es que creo que cada uno lo hace a su manera y creo que el primer aprendizaje que me que sacaría de esto es cada uno tiene su personalidad no debemos influenciarnos demasiado está bien aprender de todos ver cómo otras personas trabajan pero la típica es intentar replicar tal cual el camino de otras personas cuando cada uno tenemos nuestra personalidad nuestra forma de dirigir liderar equipos o impulsar proyectos equipos y la verdad que mi experiencia me llevaba a entender que esto no hay una receta mágica que sí que hay tips que nos pueden ayudar que ver cómo lo hacen otras personas es brutal pero pero esto va más en casi autoconocimiento no y autoconocimiento también para y lo iremos hablando más adelante pero para empatizar con las personas al final los equipos los proyectos se conforman de personas y para mí esa es la base de cómo gestionar bien un proyecto el señor valero se puede gestionar equipos o hay que gestionar contextos es que me han hecho muchas veces esta pregunta y contigo además lo hemos hablado fuera de micro unas cuantas veces claro que es gestionar un equipo y que es gestionar bien un equipo no sé si sois fans de la fórmula 1 a mí me gusta mucho de hecho me reenganchado este año con el pedazo de coche que le han dado a fernando alonso cuando vemos los equipos de la fórmula 1 para cualquier seguidor pues podemos ver que si se puede gestionar bien un equipo de hecho es un claro ejemplo de cómo se puede digamos llevar al extremo la gestión del equipo pero que entendemos porque aquí la semántica igual nos dejó una mala pasada que entendemos por gestionar bien un equipo carlos entendemos esa alineación de personas que buscan o que persiguen el mismo propósito y que trabajan conjuntamente para alcanzar ese propósito si entendemos como gestión de equipos todo ese proceso para alcanzar el propósito claro que se puede gestionar bien los equipos igual que se puede gestionar también malos equipos pero creo que eso ha dado la clave no al final de los equipos que son personas esto es como cuando te le mandas un correo al departamento marketing y te lo devuelve firmado pues eso el departamento marketing pero quién hay detrás del departamento marketing está mónica está lucía está juan ya son personas no hay veces se nos olvida en este entorno de los negocios que los cuatro que estamos aquí somos personas con nuestras aficiones nuestro trabajo y entonces para mí la clave no de gestionar bien un equipo y ahora te respondo a lo que me has lanzado david en son las personas no y aquí quiero hacer este disclaimer que me ha puesto en bandeja david y es que yo siempre defiendo que no se pueden gestionar personas no se pueden gestionar equipos sí que es verdad que es una manera de conceptualizar no esto que hemos comentado de trabajar conjuntamente para alcanzar o perseguir una serie de fines o de propósitos pero lo que podemos gestionar nosotros son contextos son entornos son donde suceden las cosas y qué pasa cuando suceden las cosas yo sí trabajo contigo carlos yo no puedo gestionar tu calendario yo no puedo gestionar te qué vas a hacer cuando te pones por la mañana y no puedo gestionar lo que estás pensando si tienes un día malo yo no puedo lo que sí puedo es intentar a ti diseñarte no si yo soy el manager del equipo de tu equipo pues yo sí que puedo intentar diseñar el mejor entorno para que tú tengas las mejores condiciones para hacer un correcto trabajo un buen trabajo y que nos acerque a ese propósito que queremos alcanzar como equipo pero también soy consciente de mis límites yo no puedo decidir por ti ni puedo tomar decisiones por ti entonces creo que aquí es donde también muchos líderes pues caen en ese error de que piensan que pueden controlar todo no cuando gestionan equipos cuando gestionan personas y no tenemos una parte de control y tenemos mucha otra parte que no podemos controlar pero sí que podemos controlar lo que sucede vale que estos son las reglas del juego que es donde te hace aquí la cultura de empresa no tan famosa que se habla mucho de cultura que es la cultura pues para mí son las reglas de oye esto son las reglas del juego en un partido de fútbol y si le metes una falta si le pisas el pie al jugador del contrario pues tienes tarjeta roja y no juegas no ahí es donde se crea cultura y ya lo dejo por aquí porque si no ya me voy por las ramas no sé si te responde carlos me he ido creo que un poco por las ramas pero bueno he hecho la pregunta a david pero shuan me ha dicho fuera de cámaras que no se notaba que era gallego entonces le voy a lanzar otra pregunta para que si no lo entiende por por cómo hablo en castellano lo va a entender por las preguntas que le hago antes me has dicho que todos somos diferentes y tú crees que todo el mundo sirve para gestionar un equipo no la verdad es que no creo que esa sea bueno no sé si es la pregunta o entendió bien la pregunta pero es cierto que todo el mundo sirve sí en el sentido de todo el mundo tiene pues su forma de hacerlo pero podría liderar equipos pero que todo el mundo quiere hacerlo yo creo que no y como todo el mundo no quiere hacerlo no creo que debamos obligar a que todo el mundo tienda hacia salir a ese liderar equipos no la típica es el plan de carrera típico en una empresa todos los escalones llevan a liderar cuando al final liderar no no forma parte de esas inquietudes o sea sí o sea la gente no necesita liderar equipos muchas personas son súper buenos como individual contributors y sin embargo nos obsesionamos con que con que lideren equipos creo que todo el mundo puede creo que la clave está en no entender el liderar equipos como esos cuatro formas de hacerlo pues el típico líder no ambicioso muy directo creo que no por decirlo así creo que todo el mundo puede pero a la vez no hace falta que todo el mundo se líder equipos y aquí me gustaría añadir un matiz a lo que has comentado y es que penséis no sé si tenéis yo en mi grupo de amigos o mis diferentes grupos amigos pues siempre está el parras del grupo el que el que se le pasan las cosas el que no se entera de nada bueno parras no sé si es una palabra que se usa fuera de aragón que igual yo le he dicho parras es como el empanado del grupo no en zaragoza en aragón al menos se usa se usa muchísimo pero fíjate me acabo de enterar de que una palabra de aquí local bueno pues es el empanado no vosotros dejaríais que el empanado del grupo planificarse un viaje a japón de dos semanas que ya veis queriendo hacer desde hace cinco años no igual igual idea no poder puede claro que puede por poder obviamente más eso van tiene las habilidades que decir si el tío sabe comunicarse es el tío sabe buscar en internet poder puede pero igual sus capacidades pues pues no son las adecuadas no para hacer una planificación correcta y de hecho de manera innata nos sale delegar ese tipo de actividades o de tareas a esa persona que sí que tiene pues unas capacidades más innatas de algo de gestión entonces creo que esto los equipos de trabajo también se ve mucho no creo que de manera innata están esos potenciales managers que se les da mejor la gestión se les da mejor ya no sólo la gestión sino la comunicación porque vuelvo a rescatar la importancia de las personas el manager lo que tiene que hacer sobre todo es saber comunicar saber comunicar saber dar feedback saber recibir feedback saber accionar ese feedback o sea básicamente el 99 por ciento del día de un manager es comunicarse ya sea en síncrono ya sea en la síncrono pero es comunicarse y rescatar la información valiosa ejecutarla y seguir comunicándose entonces claro todo el mundo no puede gestionar equipos todo el mundo puede liderar equipos pero sí que es verdad que si queremos optimizar y sí que queremos acercarnos con mayor eficiencia y eficacia a ese propósito pues hay personas que creo que de manera innata no por su pasado pues van a tener las cosas mucho más sencillas para hacerlo que el empanado de clase pues que igual hoy que el tío no significa que no puede hacer ninguna otra cosa no pero igual pues es mucho mejor en otro puesto que en un puesto de management o de liderazgo pero básicamente porque no corresponde con sus capacidades innatas el tío es un empanado como os he dicho y esto me lleva perdón david me lleva un poco a un poco a las características clave de un líder no yo creo que entre ellas está un poco la experiencia el que haya vivido el que vaya pasado por el proceso el que está viviendo ese equipo para poder aportar esa confianza ese extra de confianza nos lleva también un poco a es el que tiene el que lleva inicialmente la energía el que hace que todo el equipo empuje y que si el equipo se viene abajo que tire para arriba y sobre todo el que dibuja el mapa no el que dice el que va dando esa visión de hacia dónde acción de va el proyecto hacia dónde va la empresa lo que sea en cada momento pero yo entiendo mucho y por eso quizás la pregunta me trastocó un poco y es que no entiendo el liderazgo como una estructura jerárquica sino más como esa persona que conecta todos los puntos que está por debajo entre equipos entre personas casi casi el psicólogo ese perfil que entiende las inquietudes y el perfil de cada persona del equipo que pueda aportar y saca lo mejor de esa persona y en ese sentido pues sí que creo que bueno no todo el mundo tiene ese perfil pero a la vez creo que si empoderamos a las personas para que también se responsabilicen de de sus equipos responsabilicen de sí mismos y de cómo pueden dar lo máximo de sí de cara a los objetivos de la empresa pero también sus objetivos personales pues ahí creo que hay un bueno un juego interesante pues sean justo te iba a preguntar por además de la comunicación que comentaba david por otras características otras habilidades que pudiera tener ese líder pero ya más o menos has contestado no sé si queréis añadir alguna cosa más pero me gustaría preguntaros también si es el líder es el gestor de equipos o de proyectos nace o se hace me ha hecho una pregunta que le hice yo hace poquito a danis altaren cuando se pasó por mi podcast el rincón de aquiles y porque pues eso le hice la pregunta precisamente porque también tenía esa curiosidad no a día de hoy bajo mi experiencia empírica y todo lo que he podido leer de otros autores pues con mucha más experiencia que yo diría que es 50-50 es 50-50 creo que sí que hay unas habilidades innatas como la comunicación como liderazgo que sí que pueden estar arropadas por esa parte más genética no más desde pequeño cómo crecemos cómo nos educan nuestros padres a la escuela donde vamos y ahí ya se empiezan a desarrollar pero sí que es verdad que luego se pueden potenciar muchísimo esas habilidades que una persona no se sepa comunicar o no sea un gran comunicador con 15 años no significa que tenga que ser su vida así puede mejorar muchísimo pero igual esto lo vemos en el que lo veo por ejemplo en el deporte no y es frustrante a veces porque pues igual llevas tú tres años entrenando viene un tío que no tocó una pesa en su vida y a las dos semanas está más fuerte que tú y levanta el doble de peso que tú y haces joder en que justo es todo no pero por qué porque genéticamente es igual que los que intelectualmente tienen un c y súper alto pues físicamente también pasa eso no hay uno de cada mil que pues están tocados por los dioses y que a nada que coger una mancuerna pues pues se les da muy bien no se están predispuestos y es frustrante entonces creo que con el liderazgo igual que con cualquier otra habilidad con la escritura con la comunicación con cualquier deporte pasa eso creo que sí que hay una habilidad innata una parte innata pero sí que creo que se pueden tener se puede potenciar y que no debe ser una excusa para no hacerlo vale de hoy a mí no se me da bien gestionar no se me da bien por cuántas veces hemos escuchado lo de no es que a mí no se me da bien dibujar para mí cuando alguien me dice no se me da bien dibujar y le pregunto cuántas horas en tu vida las dedica a dibujar me dice ninguna pero es normal que no se te deje dibujar es probable que aunque dibujes tres horas al día pues igual nunca llegues a trabajar en world disney no pero sí que es muy probable también que dibujes súper bien dentro de 12 meses si le dedicas un tiempo considerable dibujar todos como cualquier habilidad se dedicamos tiempo a desarrollar las habilidades de liderazgo de comunicación de asertividad pues obviamente seremos mejores líderes en los mejores gestores seremos en general mejores profesionales aunque pues de manera innata no tengamos quizás pues esa esa ventaja que otros sí que tienen no pero pero para mí no es una excusa y de hecho conozco gente pues eso que simplemente con esfuerzo con dedicación se han convertido en grandes profesionales y que quizás hace unos años pues no tenían nada o partían digamos pues desde una línea un poquito anterior no que esa gente que sí que joder que con 20 años los escuchas hablar y da gusto escucharlos porque porque tienen esa 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 habilidad ya pues muy interiorizada yo creo que cuando hablamos de líder siempre pensamos en el project manager no y aquí bueno antes sean me ha dejado un poco loco no porque ha empezado a hablar del psicólogo de turno y esto ya no se relaciona tanto con el project manager sino que el project manager se entiende más como ese de las palmaditas en la espalda y el cómo vamos no este este esta típica analogía pero qué señales podrían indicar que necesitamos un project manager o incluso qué señales podrían indicar que no no que no lo necesitamos y que necesitamos otra cosa en la estrategia de la empresa david adelante vale me viene el meme este del loro no del de cómo va se pregunta su equipo cómo va se lo hacen por el manager en cada vez que hemos en sobre todo creo que ha pasado más en el mundo digital el project manager en el mundo más corporativo no la empresa física lleva décadas vale empresas comunitas como microsoft los project managers pues llevan décadas trabajando así que es verdad que el rol de project manager en el entorno digital es algo relativamente nuevo y novedoso y muchas veces se suele malinterpretar se suele hacer el símil con el asistente virtual vale el project manager esa persona que hace un poquito de todo vale que nos quita un poco las tareas que queremos delegar y que se encarga un poquito de hacer de nexo el project manager no es eso o al menos no es simplemente es vale el primer el project manager no es simplemente como decías tú carlos preguntar al equipo oye qué tal va esto qué tal va esto qué tal va esto es mucho más y creo que el primer tiene que obviamente tener esa habilidad de liderazgo y como decía antes oan que sirva de guía que sirva de brújula no sólo va a hacer una gestión de la parte operativa de la parte táctica sino creo que también tiene que tener habilidad y conocimiento la parte estratégica no que sirva para guiar al equipo para pues el objetivo para conseguir los objetivos principales de la empresa y luego por no por no saltar a otro tema sin sin dejar esto claro creo que es importante cuando hemos hablado de liderazgo es que un líder no se elige o sea yo no puedo decir oye voy a ser líder vale de nosotros tres para que un líder tenga digamos que sé que se suba no tiene que tener seguidores y yo por mucho que diga que os diga a vosotros que soy vuestro líder si vosotros no me seguís yo no soy líder de nada y aquí también vemos muchos problemas en las empresas donde se ejerce o se toman decisiones en función de la etiqueta que llevas o como comentaba sean del nivel jerárquico que tienes no y se confunde eso con liderazgo una cosa es el poder otra cosa la autoridad y otra cosa es el liderazgo yo siempre he dicho que he visto muchísimos equipos donde el líder precisamente no era el manager el líder era o el deseo o el copy o el ilustrador porque porque tenía esas dotes innatas de liderazgo que él ni siquiera pretendía ser líder pero se comportaba como líder entonces cuando el equipo tenía un problema donde acudían pues acudieron a esa persona que se sentían mucho más acogidas que sabía que les iba a prestar atención que iba a resolver el problema que si no se va a resolverlo iba a trabajar conjuntamente con ellos para resolver el problema en equipo y esa persona no tiene por qué ser un manager puede ser como digo pues un copy un ilustrador cualquier otra persona del equipo y muchas veces los managers pues se autodenominan líderes pero lo único que hacen es tomar decisiones en función de su autoridad y su poder que ojo que no quiero que se tampoco se interprete porque muchas veces el poder autoridad tiene sentido a la de tomar decisiones no pero son cosas diferentes son cosas diferentes y creo que este matiz también es hay que dejarlo claro porque porque el líder no es una etiqueta que nos podamos poner líder es pues es como una consecuencia no de cuando pues obviamente tú tienes seguidores y quizás a veces se malentiende no porque el project manager no es la persona también que toma todas las decisiones menos posiblemente sea la persona que menos decisiones tome pero las cuatro decisiones que tenga que tomar y de máxima responsabilidad pero realmente el primer ayer es esa persona que empuja a que sus equipos tomen decisiones a que sus equipos trabajen por sí solos y conectados entre ellos y para ello pues pues eso no no nos obsesionemos tampoco con esa idea de project manager dirección y toma da órdenes no la típica equipos de equipos técnicos y funciona muy bien con un project manager y siempre lo hablamos porque a la hora de crear entornos nos apalancamos en ciertas herramientas y la verdad los equipos técnicos son muy fáciles de gestionar en es mucho decir esto pero la parte técnica de los equipos técnicos es muy fácil de gestionar en ese sentido porque con un buen entorno de trabajo una persona toma decisiones y pone esa y otra persona ejecuta y en ese en esa combinación de ambos perfiles el perfil ejecutor se siente súper cómodo con sus tareas definidas con sus tiempos definidos y ejecutando y la persona que pone cabeza y pone brújula se siente súper cómodo soltando tareas y soltando siguientes pasos que se van ejecutando y van haciendo ahí una buena combinación el problema que más allá de ese tipo de perfiles y ese tipo de empresas la verdad es que las posibilidades son infinitas y en ese sentido pues un poco el project manager tiene funcionales completamente diferentes y la forma de llevarlo pues y respondiendo directamente a tu pregunta carlos porque parecemos políticos que nos hemos ido por las ramas te diría que tú nos has preguntado de cuándo es necesario o cuando empieza de ser necesario contratar a un proyecto manager en una empresa no te diría que cuando el hecho de no tenerlo es perjudicial y genera una pérdida de recursos que el hecho de tenerlo que quiero decir con esto si el hecho de tener un proyecto manager significa que estemos todo el día apagando fuegos que en vez de tener 10 potenciales conflictos tengamos 50 potenciales conflictos que no sepamos resolverlos que no haya organización que no haya orden que esa consecuencia o las consecuencias de una falta de organización y de orden ya no sólo se vean a nivel de en la rentabilidad de la empresa sino que se vean a nivel de salud mental que también es un problema que suan y yo nos encontramos en la mayoría de empresas con las que trabajamos oye hablamos con orceos hablamos con ya no sólo con orceos con la parte operativa y nos dicen lo mismo oye no puedo más obviamente en mi día a día es un caos no tengo o no puedo dedicarle el tiempo suficiente a hacer lo que yo quiero con la calidad que yo quiero porque estoy todavía apagando fuegos y ese estar todo apagando fuegos es una consecuencia de no tener una organización y una gestión correcta en la empresa entonces cuando la situación actual de esa empresa es esa pues igual sí que empieza a ser la hora no de plantearse el contratar o el empezar a contar con un proyecto manager y proyecto manager que tampoco me gusta mucho no porque en proyecto manager es como que abarca demasiado no pero es un proyecto manager bueno pues voy a contar con esa persona que cubra esas necesidades que tengo actualmente vale y que pues una persona que se encargue pues de diseñar este entorno del que hablamos para que pues el día a día de todas personas que formen la empresa la organización pues pues sea mucho mejor vale pues esté todo más organizado y esa organización pues al final rey dalio habla mucho de los problemas fundamentales de las cosas fundamentales y creo que el proyecto manager también tiene que un poquito trabajar en esta dirección de hoy está la situación actual estas las consecuencias vale me encuentro una empresa caótica me encuentro una empresa con mucha ansiedad me encuentro una empresa donde no hay organización me encuentro la empresa donde las fechas en la calidad el alcance de los objetivos los proyectos no se cumple y es una norma entonces voy a investigar de dónde viene esto porque pasa esto y es esa persona la que va a empezar a construir o optimizar los sistemas que ya hay para que eso poco a poco pues se vaya minimizando esa sería un poquito la situación que te diría carlos de cuando empieza a ser pues eso es viable el plantearse contar con con este rol una empresa o cuando no y quizás yo lo llevaría dos variables una número de personas a medida que crece el equipo más probable es que se necesite una persona que conecte a todo ese grupo de persona y sobre todo a mí que me encanta por ejemplo trabajar en startups y este mundillo pues me flipa esa velocidad es un poco caos inicial forma parte de una startup los primeros meses los primeros años diría dependiendo de la velocidad a la que se vaya esas primeras etapas son súper caóticas pero en ese caos y en ese fallar rápido está el potencial de una startup a diferencia de una gran empresa que tardaría años en conseguir lo mismo a la hora de escuchar al usuario entender cuáles son los problemas a solucionar y darle solución rápida con prueba error para esto es probable que necesites mejor 23 perfiles individual contributos super cracks en lo suyo pero que estén testeando continuamente que sea un poco caótica la organización pero a cambio sea muy veloz el conocer ese problema solucionar y darle solución que muchas veces y esto sí que se ve en la historia no los grandes suele pasar suele ser una de las condiciones que grandes startups que aceleran a gran velocidad ya de base uno de los feos pues tenía estas habilidades de liderazgo porque porque si ya de inicio cuentas con un perfil así te facilita los siguientes pasos pero realmente no es algo necesario por sí solo sino para mí en esa etapa es mucho más necesario personas que lideren su parte y que se responsabilicen de su parte y que pues eso sean capaces de fallar muy rápido que tengan muchas ideas continuas las lleven a cabo entiendan de verdad cuál es el problema solucionar y sean capaces de esa solución y ya una segunda etapa un poco más evolucionada en la que empiezas a sentarnos a sentar ese entorno a crear procesos hacer que la máquina empieza empieza a coger forma pues lo llevo un poco a la historia de nuestra historia como persona cuando somos pequeños pueden ser súper yo por ejemplo a lo largo de mi vida pues también he sido músico y estudiado en un conservatorio y es curioso ese es esa enseñanza en la que siendo tan disciplinados yo me llevo muchísimas habilidades que he cogido de aquella época pero también he perdido muchas otras por no darme esa posibilidad de experimentar más de estar en continuo prueba y error y esto mismo pasa con las startups cuando vas muy disciplinado desde el principio consigues grandes aprendizajes y muchas habilidades que después te facilitan una segunda etapa pero probablemente caigas en el camino antes de llegar a esa segunda etapa entonces a veces merece la pena pues ser un niño juguetón que se da de cabezazos por el camino pero ha aprendido un poco de todo ha entendido cómo cómo se lleva bien la vida y a partir de ahí pues se evoluciona justo justo que hablas de startups me ha venido algo a la cabeza no que el project manager quizás no se ve tanto en las startups sino que el cto cobra muchísimo protagonismo muchas veces no hacen un poco el mismo papel realmente en estas startups entiendo 100% pensando en startups tecnológicas que es las que pues todos los casos de éxito entre comillas que vemos obviamente está muy vinculados a lo tecnológico pero bueno hay muchas otras que no que son quizás más físicas y se salen un poco de ahí y el cte o no tiene ese mismo papel pero es cierto que es así y esto de cte o me lleva a lo que comentábamos antes porque el cte o tiene tanto peso una parte de porque toda la base de dar forma a esa solución para el problema que tiene el usuario también es una persona normalmente muy organizada una persona que ya de por sí crea un entorno sin darse cuenta y un entorno que facilita que a medida que se vayan incorporando perfiles que empujen y le den más velocidad al proyecto son perfiles que ya vienen un poco ordenados de base pero también con esa posibilidad y esa mentalidad de los cteos de prueba y error y tenemos que o sea es un continuo prueba y error en la parte de desarrollo y en ese sentido pues es una de las casuísticas que lleva a que estos perfiles cojan tanto peso en las estados y vosotros que normalmente lo trabajáis de forma externa vais a una empresa como soléis hacer es este trabajo es un poquito justo david y yo nos hemos juntado hace unos meses y estamos trabajando pues teniendo muchos diálogos de este estilo y la verdad es que no hay una forma única y de hecho yo vengo de una vertiente david viene de una completamente diferente por ejemplo mi forma de entenderlo es siendo uno más del equipo por esto que hablamos de las personas no entender que esto va de personas me ha llevado siempre a empezar siempre suele ser la misma dinámica además la gente no está acostumbrada a la dinámica que yo planteo y de primeras te dice bueno un mes de prueba en ese mes de prueba bueno darles un output rápido que realmente vean que tiene un impacto mi trabajo en ese proyecto pero más allá de eso dedicar muchas horas muchas veces incluso no remuneradas pero porque realmente es mi apuesta de conocer a las personas de si hay incluso un evento que forme parte de la dinámica del equipo estar allí de ser uno más muchas veces de hecho me pasa de que aún viniendo de fuera me consideran uno más del equipo y en la mayoría de los proyectos los que me he implicado de verdad en los que es una apuesta mutua me considera uno más del equipo justo por esto porque desde dentro empiezo a profundizar en las personas empiezan a entenderles y entender las necesidades de negocio las necesidades de del core que ayuda poco a entender pues esas primeras personas que dieron vida a esta empresa y más allá y hablaremos si tal después para mí la cultura va mucho más allá del entorno y tiene mucho que ver con cada una de las personas que se van incorporando al equipo aportan una parte de cultura y tú puedes crear una base y en las entrevistas y así puedes darle forma a lo que a ti te gustaría que fuese la cultura de tu empresa pero al final la cultura no es algo que puedas definir es algo que viene con cada una de las personas que se va incorporando al equipo y justo por ese el potencial que veo ahí como pre manager o individual contributo dependiendo de en qué rol entre siempre intento calar desde abajo calar desde entender las personas conectar más allá de la parte profesional y de hecho la experiencia me lleva a entender que cuando hay una conexión personal más allá de esa parte profesional es cuando realmente la parte profesional empieza a coger forma y empiezas a calar pues una vez más aportar tu forma de ver tu perspectiva en la cultura de la propia empresa y aquí cuando cuando hablas de cultura de empresa y dices que no se puede definir realmente entonces al final aquí habrá un proceso de reeducación muchas veces no si esa cultura está yendo mal un poco cómo se hace esto como cómo se define aunque no se puede definir o cómo se reajusta vamos a llamarle así a la cultura de quizás con ese impacto no de diría que es imposible redefinir en cuanto a decir esto es lo que quiero y voy a cambiarlo todo porque para eso como esto va de personas requeriría de limpiar a todo el equipo y empezar de cero no quiere decir limpiar de pues limpiar de la forma de vamos a parar y vamos a ver qué personas son claves qué personas se adecúan o tienen una visión de la vida similar a que tiene el core o la empresa en sí y a partir de ahí ir construyendo teniendo en cuenta que esto no voy a decir que no es posible porque he visto muchos casos en los que se hace hay empresas que lo que hacen es cada 34 años cambian todo el personal y se quedan con tres o cuatro personas porque porque un cambio de fase también muchas veces tiene que ver con un cambio cultural y la forma ágil es esta para mí o esto no va conmigo para mí el entender que va de personas también me hace entender que tienes que evolucionar con eso y evolucionar se consigue con mucha de muchas formas pero una de ellas es la motivación conseguir que el equipo se dé cuenta de las ventajas que tiene este tipo de cultura hacia la que queremos tender pero obligar a entrar en esa cultura normalmente lo que hace es quebrar la relación y que esas personas en uno o dos años estén fuera del equipo porque si tienes una dirección muy clara y tú vas en contra pues bueno puedes aguantar un tiempo pero normalmente hay un rechazo que hace que o tú acabes echándolos que son los pocos casos la mayoría de los casos es que esa propia persona se siente tan incómoda que no aguanta un día más de su vida en una cultura que no encaja con ella y cuál es la mejor forma de hacerlo pues para mi gusto entrando dentro haciendo ver las ventajas que tiene lo que propones y también adaptando lo que ya hay o sea adaptando dándote cuenta de que tu propuesta no es la única y no puedes venir aquí diciendo ah yo tengo la receta de una buena cultura no no va de eso va de entender las personas entender cuáles son los incentivos de todos ellos los incentivos y la visión que tiene la empresa y a moldar empezar a darle forma y pues hacer una versión dos de esa cultura inicial de todos modos y shuan en esto de entender a las personas yo creo que entra también el tema de entender si esas personas se alinean con la cultura que quieres para tu empresa que has comentado el tema de no hace falta esa rotación de cada tres o cuatro años limpiar toda la plantilla pero sí que darse cuenta que a veces que una persona no va a encajar siempre lo que quieres implementar y qué duro es eso no una persona esto suele pasar sobre todo con individual contributos personas muy buenas técnicamente muy buenas haciendo lo suyo pero que desconectan completamente con el equipo qué difícil es dejar ir a esa persona pero esto va también un poco como las relaciones humanas las relaciones con con una pareja pareja por el camino vas evolucionando y hay un momento en el que hay una desconexión tan grande que se continuar por lo que viene de antes no no tiene sentido por ninguna de las dos partes y además intentar obligar a que la otra persona se adapte a tu forma de entender la vida nunca ha funcionado y esto me lleva pues a dos cosas uno pues darse cuenta de esto y hacer ver a la otra persona de que quizás no tiene ese encaje para mí el paso natural es no despedir y ya está sino buscarle un justo por la relación que tienes con esa persona buscarle un espacio donde continuar haciendo lo que hace que muchas veces lo hace de forma increíble pero con una cultura diferente y yo creo que eso dice mucho de una empresa y después la otra es cuando contratas también ser avispado en la entrevista y en los pasos previos pero muchas veces en los pasos previos no te das cuenta de esto o te venden te venden la moto y esto pasa entonces que rápidamente tengas pruebas de esa conexión cultural y de hecho david y yo estamos pues en ese proceso de dar forma a un equipo y de empezar a crear esa cultura desde nuestro punto de vista pero también haciendo ver que yo no tengo la verdad absoluta yo lo que creo es unas bases unos pilares como en cualquier relación que deben ser iguales para todos pero a partir de ahí construir en conjunto y bueno ahí nos enfrentamos a un gran reto y ahí os lanzo también una de las pildoritas de cómo entiendo yo por ejemplo nuestro nuestro mundillo y es que a mí me flipan los juegos de mesa por ejemplo no sé si conocéis o si os mola este mundillo y quiero ver vuestros gestos de mesa ajedrez de cosas de todo pero el trivial pues a nivel cultural a mí me lleva a no quiere decir que necesite que todo mi equipo le guste los juegos de mesa pero sí que de primeras entender cómo esas personas se mueven en ciertos juegos de mesa y uno en especial que le regalé estas navidades a david porque para mí es un cambio grande y es el terraforming mars porque si queréis después echarle un ojo dejarla ahí en la descripción el entender cómo esas personas entienden el entorno entiende la relación humana entre las personas con las que está jugando entiende las mil variables que hay en el juego y como aprovechando cada una de ellas dependiendo del momento nos lleva por un camino por otro para mí eso me dice mucho de una persona y en una partida de una hora y media dos horas me lleva a entender casi casi cómo se mueve a nivel gestión de proyectos a nivel gestión de su día a día es como dos horas en las que el impacto a la hora de recibir todos esos inputs me parecen súper interesantes a la hora de analizar a una persona estamos dándole forma no de no sé hasta qué punto esto es viable a la hora de hacer un proceso de captación pero sí que para mí es muy interesante el que el proceso no sea simplemente un análisis de carácter ver si tiene encaje a nivel técnico y para adentro como él evaluar a esa persona más en la conexión personal y de visión que nos ayuda que pues no tengamos que cometer pues dos tres años después el duro proceso de pues de romper esa relación y david no sé cómo se traslada o cómo se trabaja la cultura de empresa en nuestro día a día yo creo que sócrates hace más de dos mil años a mí que me gusta la filosofía yo la clave yo qué personas quiero conmigo en mi equipo personas que saben que no saben nada básicamente que es lo que dijo sócrates quiero personas que se cuestionen todo de hecho cuando estoy en entrevistas como como ésta ya sabéis david carlos que el síndrome el impostor se apodera de mí porque siento que de alguna manera se espera de mí sabes en calidad de experto que no me gusta en esta palabra y por eso pongo el entrecomillado se espera de mí mensajes categóricos mensajes absolutistas no de esto es así esto sea porque es lo que estamos acostumbrados y es lo que vende y que os voy a decir a vosotros que es el marketing las redes sociales cualquier influencer pues no estoy criticando los influencers pero sí que es verdad que la mayoría de ellos siguen un mismo filtro que es el de estos blancos y estos negro y esto es la manera correcta de vivir o de entender el mundo y todo lo que se salga de aquí no entonces esto también pasa la empresa obviamente porque somos personas y las empresas cuando hablamos de empresas o de cultura que parece que son conceptos abstractos estamos hablando de personas básicamente de esa maricarmen que hablábamos que está detrás del correo de marketing no entonces yo creo personas que se cuestionen todo y es lo que yo intento hacer y creo que eso anillo es lo que intentamos de oye nos encanta la palabra reto porque es probable que para muchos dos retos nunca encontremos la solución perfecta porque seguramente no exista y porque no existe porque al final es que el contexto es tan cambiante es tan dinámico que lo que puede servir para para un ancor para tu empresa pues igual para la nuestra no sirve y eso no significa que esa cultura o esa metodología sea peor o mejor significa que tu empresa o tu organización tiene un contexto totalmente diferente que otra empresa entonces para mí la cultura es eso para mí la cultura tiene que sustentarse sobre el pensamiento crítico sobre la duda y cuando hablo de duda digo de que igual estamos hablando su anillo debatiendo sobre un tema y damos por hecho de que como hay dos partes una de ellas tiene la razón y la duda es que igual no tenemos la razón ninguna de las dos partes vale y hay que seguir buscándola afuera si consigues crear un equipo donde esto es la norma a la hora de tomar decisiones a la hora de pensar a la hora de encontrar soluciones es mucho más factible mucho más probable que nos acerquemos a esa solución correcta a esa verdad más objetiva y que no esté pues eso en sesgada obviamente o manchada por nuestras experiencias nuestras sensaciones nuestras visiones del mundo que son totalmente subjetivas y esto lo podemos ver en el día a día con cualquier empresa cualquier movimiento social donde sus realidades en muchas ocasiones no se corresponden con la realidad con los hechos objetivos y en las empresas pasa esto y cuando muchos teos muchos maneras toman decisiones la mayoría de ellos o al menos en mi experiencia las toman basadas en su visión en su experiencia o sus malas experiencias vale o en lo que piensan de del resto y no las están tomando en los hechos en los facts en la realidad objetiva porque porque es muy complicado porque acercarse a esos hechos necesita de prestar atención de escuchar de pensar críticamente y de vuelvo a sócrates entender de que seguramente esté equivocado y no sé nada y voy a ver vale de manera conjunta como podemos acercarnos entre todos a esa verdad que en muchas ocasiones va a ser casi imposible porque es imposible tener todo el conocimiento del mundo y que está pasando en todo momento y estar actualizado cada cada minuto pero pero si parto de sesgos parto de información que no es válida pues las decisiones pues obviamente va a ser un efecto dominó de malas decisiones en muchas empresas lo hemos visto el efecto nokia no por ejemplo si lees la historia de nokia que se vio como una empresa que lo tenía todo por una consecución de malas decisiones basadas en creencias basadas en creo que basadas en esto nunca va a pasar en experiencias previas de esos decisores pues nokia pues bueno ya sabemos todos qué pasó con nokia y podría poner muchos ejemplos no está también una famosa de cámara de fotos cómo se llamaba en kodak kodak por ejemplo se pasó algo parecido no entonces para mí la cultura para empezar la cultura yo había como una consecuencia la consecuencia de conductas de comportamientos de hechos y cómo podemos entender lo que podemos hacer para darle forma a esa cultura para mí es el definir el entorno definir el contexto la regla es el juego al principio del podcast y es la única forma que podemos hacer de que esa cultura poco a poco se vaya alineando más a lo que queremos en un partido de fútbol siguiendo el ejemplo que he puesto antes si jugamos los cuatro yo te meto una patada que te torce la rodilla david y no pasa nada y el árbitro dice oye puedes ir jugando pues esa es la cultura porque es la cultura porque sean cuando vea esto y diga ah si no pasa nada pues va a coger a carlos y en cuanto lleve la pelota le va a meter otra patada por detrás y obviamente sean y yo ganaremos el partido porque porque hay una cultura donde si hay ese tipo de patadas no pasa nada y esto es lo que pasa en las empresas que muchas empresas tienen ese documento súper bonito de emisión valores propósito cultura donde todo es armonía todo es asertividad todo es empatía pero luego en el día a día falta de que esas reglas de juego se ejecuten y se lleven al día a día verdaderamente y tengamos esas conversaciones pues quizás un poquito más incómodas pero quizás tener una conversación incómoda con un compañero de equipo pues puede hacer que evitemos un conflicto una bola de nieve en el futuro pero pero no nos gusta y vamos como tapando un poco la mierda la vamos barriendo bajo la alfombra y luego nos encontramos suan y yo cuando empezamos a trabajar con muchas empresas pues eso pues que levantamos la manta y está lleno de mierda y no está lleno de mierda de la última semana está lleno de mierda de los últimos años de conflictos que se han ido ahí acumulando 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 entonces para mí es muy importante definir un entorno un entorno y un contexto claro además para ambas partes tanto para esa parte más decisora vale que está diseñando el entorno como para la parte que va a jugar en ese en ese entorno oye cuáles son las reglas hasta dónde puedes tomar decisiones qué es lo que ocurre si te sales de aquí qué es lo que ocurre si cometes este tipo de error qué errores son asumibles qué errores no son asumibles vale ese tipo de cosas muchas veces se dan por hecho y es un error valga la redundancia esas cosas si quedan claras desde el primer momento pues es mucho más fácil que esa cultura que queremos que a veces no sabemos ni nosotros mismos qué es lo que queremos tenemos como un ideal muy romántico pero pero sí que es más probable que poco a poco se vayan alineando y luego lo que decía yo quizás aquí no soy tan romántico como se van y soy un poco más pragmático y sí que considero que si yo tengo personas que no están alineados con mi forma de entender el mundo pues no pasa nada pero seguramente no quieras seguir trabajando con ellos o más que trabajar no no quieras seguir compartiendo tiempo con ellos porque para mí el tiempo es súper valioso y la atención y la energía entonces no significa que yo esté equivocado significa que pues seguramente vamos a seguir dos caminos diferentes creo que es muy importante que al menos el propósito final así que esté totalmente alineado con todo el equipo que lo está persiguiendo y ojo que quizás esto que dice david antes me centraba mucho en equipo eso sintiendo como equipo todas las personas que ejecutan más que la parte directiva cuando realmente el impacto normalmente cuando entramos el primer impacto está en hacer ver o despertar y descubrir levantar ese manto a las personas de la directiva que muchas veces definen las reglas de juego pero ellos no forman parte de esas reglas de juego ellos se sienten de otro mundo no está es lo típico pero lo típico también porque nos viciamos con el tiempo en definir un documento de lo que nos gustaría que pasase pero al final esto va de día a día del ejemplo y el ejemplo se da desde digo desde arriba y desde abajo cuando a mí no me gusta verlo así me gusta más verlo como que todos estamos al mismo nivel con responsabilidades diferentes pero todos al mismo nivel y justo porque todos estamos en el mismo nivel la típica el típico impacto en la cultura por ejemplo es con dinámicas es lo que nos venden los libros de cómo de cómo cambiar la cultura de una empresa pues estas dinámicas el primer fallo que se comete es que las personas que proponen las dinámicas nunca aparecen nunca asisten a las dinámicas ¿por qué pasa esto? porque es un esfuerzo porque el cambiar algo el proponer es fácil leerte un libro o no es fácil pero leerte un libro y intentar probar todos esos accionables que nos proponen puede ser fácil pero realmente quien lo ejecuta es el resto del equipo no no sé tú el primero sé tú el que das el ejemplo que das el ejemplo con todas esas dinámicas con esas acciones que comentaba David ahora en el día a día en cómo gestionar el riesgo en cómo gestionar todo este tipo de decisiones da el ejemplo y si tú das el ejemplo y la gente que a la que inspiras ve que lo que divulgas lo ejecutas de la misma forma pues posiblemente se unan al movimiento y formen parte también de ese movimiento Yo quiero lanzaros una pregunta a los tres porque tengo curiosidad para ver cómo veis este tema Soban has comentado ya creo que en varias respuestas el tema de la jerarquía que te gusta más verlo como algo horizontal yo no lo veo así yo sí que considero que por eso os lanzo la pregunta os cuento un poquito mi visión y luego aquí peloteamos y debatimos que creo que puede estar muy guay este tema para mí la jerarquía no está basada en poder en autoridad que es como sí que entendemos el típico organigrama de CEO, directores de área, bla, bla, bla y va bajando hacia abajo en diferentes capas para mí la jerarquía está basada en capacidad para tomar decisiones yo siempre digo que al CEO debería llegarle solo esos problemas que no se han sabido resolver antes y el CEO tiene las habilidades necesarias, el conocimiento necesario para resolver esos problemas que son los más feos, los sapos de la empresa los que no han sabido responder ni la primera capa, ni la segunda capa, ni la tercera capa, ni la cuarta capa y llegan al CEO entonces a mí me gusta ver la jerarquía como una toma de decisiones y donde simplemente es una especie de filtro que van escalando los problemas que no se saben resolver y van escalando porque pues obviamente según vamos subiendo pues tenemos a personas con más experiencia, más conocimientos más capacidad de resolución de problemas y es una especie de ir filtrando los problemas y que si te llegan problemas y estás en una segunda capa pues hostia, el problema igual es bastante chungo porque ya ha pasado 3 capas que no han sabido resolverla pero aquí no me gusta mezclarlo esto con autoridad no significa que esta capacidad para tomar decisiones tenga que estar estrechamente, que puede que sí pero no tiene por qué estar estrechamente relacionada con autoridad o más poder y yo es como entiendo la jerarquía y creo que funciona bastante bien esta visión en las empresas de que quede muy claro cuál es la capacidad real de las personas para resolver problemas sobre todo para cuando haya problemas que los problemas es el día a día de cualquier empresa como bien sabéis saber a quién delegarlos y saber a quién acudir y si a mí me llega un problema y digo vale, o no tengo el conocimiento o no tengo la experiencia o las herramientas o los recursos o todas a la vez que yo sepa en todo momento a quién tengo que pasar este problema porque sí que tiene todo ese conocimiento, experiencia o lo que haga falta y si se lo paso y dice hostia, pues yo tampoco tengo esto y que esa persona también sepa a quién pasárselo y creo que es una manera bastante vamos a decir automatizada de que los problemas lleguen lo más rápido posible a las personas que saben resolverlos o al menos que tienen la potencial capacidad de saber resolverlos pero sí que es verdad que cuando hablamos de jerarquía del organigrama sí que simplemente entendemos como oye, yo estoy por encima de ti y vas a hacer lo que yo te diga porque yo soy el responsable del área y tú eres el técnico de turno ahí sí que también da para debate y tampoco es una mala forma de organizarse es diferente tiene sus pros y sus contras igual que la organización horizontal también tiene sus pros y sus contras pero bueno, esta es mi visión y ahora sí que me gustaría escuchar la vuestra porque bueno, da para mucho también el tema de las jerarquías yo voy a matizar antes de que vosotros le deis caña simplemente yo no entiendo tanto que sea un organigrama bueno, no sé ni siquiera cuál es el nombre porque no creo tanto en organigramas sí que creo en responsabilidades y al final los organigramas se crean dependiendo del qué hay momentos del proyecto en el que una persona se responsabiliza por ejemplo del resto entonces se crea un organigrama móvil en el que quizás la persona técnica es la responsable y está por arriba toma decisiones es la que lleva la batuta y el resto sigue un poco esa línea vuelve a bajar otra persona sube dependiendo de proyectos bueno, de los retos a los que nos vayamos enfrentando en cada momento así que no sé si era en ShapeUp bueno, a mí me gusta ver los libros como pues eso, formas de entender a las personas y pequeñas ideas me voy llevando pequeñas ideas de cada uno pero tampoco compro un libro del inicio al fin entonces no sé si era en ShapeUp en donde se planteaba esa estructura más de tela de araña en la que se interconectan puntos y en esa interconexión de puntos es donde está realmente la virtud y es que una persona en esa estructura quizás más organigrama por departamentos realmente conectar departamentos diferentes en esa estructura es muy, muy, muy complejo sin embargo en una estructura más tipo tela de araña en la que todos los equipos pueden interconectar entre ellos en un momento dado montas un equipo pequeño para resolver un problema concreto lo vuelves a expandir y vas resolviendo problemas por equipos multidepartamentales y con el valor que eso conlleva para mí es donde está la virtud y por eso digo más en figura plana de que todos estamos al mismo nivel y eso no quiere decir que en todo momento todos estemos al mismo nivel sino que dependiendo del momento y las necesidades unas personas cogen más responsabilidad y otras menos quizás por ejemplo un CEO siempre va a estar por arriba pero va a estar por arriba en una cosa muy concreta y es en estar pendiente de la visión en hacia dónde va la empresa en entender a cada uno de los puntos que conforman ese equipo pero en el resto de cosas en el día a día para mí ese no es el mayor responsable no es el responsable último el responsable último es el que dentro de su proyecto tiene la responsabilidad y define esa brújula así es como lo veo yo y ahora tengo ganas de conocer vuestra opinión de Ed Carlos yo te iba a defender antes porque realmente tú cuando planteaste esta estructura horizontal yo lo entendí más como realmente todos somos parte de la empresa y tenemos nuestro punto de responsabilidad y ahora lo has aclarado que ese punto de responsabilidad por momentos puede ser muy alto porque si se cae todo el sistema y depende del técnico que lo lleva el CEO puede hacer lo que quiera que no tiene la capacidad para resolver el problema sino más que tomar decisiones incluso a veces pues la capacidad de resolver ese problema saber trasladarlas de forma ágil entre empresas pero bueno aquí no quiero divagar demasiado entonces había que entrar un poco en los perfiles que tenemos en las empresas en como tú dices todo esto que comentas de una startup cuando Scala tiene perfiles muy ágiles que no son los mejores en nada pero tienen esa cintura y luego es todo lo contrario necesitan un perfil mucho más especializado para poder perfeccionar el producto pero yo lo veo así que es muy guay lo que comentas pero bueno luego en realidad pasa de todo yo creo en este sentido que al final la jerarquía o como queráis llamarlo puede ser una jerarquía en base a responsabilidades porque al final sí que es cierto hay prioridades hay tipos de decisiones y demás pero al final lo que decía David al principio es lo que no puede resolver el de más abajo puede ir subiendo y al final el marronazo último es el que se va a llevar el de arriba entonces sí que es cierto que hay que tener muy claro pues a qué pertenece cada departamento cada especialidad y tal entonces confiar también la confianza es muy importante en tener esos trabajadores o esos jefes de equipo según el puesto si confías en esas personas pues confías en las decisiones que tomen en sus especialidades y ahí por ejemplo el CEO pues sí que no se va a meter pero depende que por ejemplo el tema de la cultura de la empresa pues sí que puede depender más del tema el CEO en sí pero al final sí que es cierto que está esa como escalera de responsabilidades que lo que no se puede resolver en las primeras fases o si ha ido engrandándose el problema va a recaer al final en alguien en la cabeza al final y ojo que yo estoy muy de acuerdo con los tres que para mí no es un dicotómico lo que he planteado yo de quién resuelve problemas a lo que planteabas tú Suan de hecho me recuerda mucho al Team of Teams donde bueno pues se pueden generando equipos y grupos de manera súper ágil pero también lo que decía Carlos sí que es verdad que también la experiencia que yo he tenido con esos equipos de trabajo suena muy bonito cuando lo lees cuando lo escuchas pero luego del marco teórico al marco práctico es muy complicado realmente que funcione como tú comentabas Suan y que funcione tan ágilmente y necesitas o dependes más bien dicho de que esas personas sean asadecuadas que tengan unas habilidades adecuadas unos conceptos adecuados un ego adecuado es decir depende de demasiadas variables pero sí ya es cierto que si se sabe tener esas variables bien medidas pues obviamente es una forma de organizarse vamos súper útil súper ágil y que realmente está enfocada en aportar valor y en resolver problemas más bien que más que en la etiquetita de él oye yo estoy por encima tuyo o estoy por debajo tuyo Y a la hora de tomar decisiones no sé si tenéis algunas recomendaciones sobre el proceso para tomar una buena decisión Temazo Temazo me encanta el tema de la toma de decisiones Proceso como tal no tengo sí que es verdad que pues bueno voy como interiorizando ¿no? diferentes formas de tomar decisiones me gustan mucho los modelos mentales de hecho me ayudan muchísimo a tomar decisiones y ¿qué es un modelo mental? pues básicamente es una conceptualización de cómo funciona una parte del mundo ¿vale? por ejemplo pues la ley de Pareto ¿no? el 80-20 oye pues es una es una abstracción de que en muchos casos ¿vale? el 20% del esfuerzo tiene como consecuencia el 80% de resultados ¿vale? es una empresa ¿cómo se traslada? pues que el 20% de los clientes nos da el 80% de los beneficios ¿vale? o que el 20% de los clientes que se quejan ¿vale? nos provocan el 80% de problemas en la empresa esto no significa que siempre sea 80-20 puede ser 10-90 puede ser 5-95 pero es una forma ¿vale? ya de entender cómo funciona una parte del mundo ¿no? lo podemos ver con el coste-beneficio hay muchísimos modelos mentales entonces a mí sí que me ayudan ¿vale? a la de tomar decisiones ¿vale? por ejemplo las navajas ¿no? de Harlon que también son famosas de modelos mentales básicamente pues creo que es el modelo mental que más me ayuda y es cuando una persona un compañero de equipo por ejemplo si volvamos en el ámbito profesional toma una decisión que a ti te afecta ¿vale? y piensas que lo está haciendo pues que ama la baba ¿vale? que te quiere fastidiar pues lo más probable es que no lo haga como a la baba y simplemente sea la ignorancia o el desconocimiento el incentivo de tomar esa decisión ¿no? y siempre tendremos a pensar de que no de que el mundo va contra nosotros y que nos quieren fastidiar cuando no cuando en la mayoría de ocasiones si tomamos una decisión que pueda afectar negativamente a otra persona o un conjunto de personas pues es por desconocimiento y por ignorancia ¿vale? entonces a mí sí que me gusta por no hablar más otra vez David utilizar los modelos mentales como forma de entendimiento del mundo y si entiendo mejor el mundo y entiendo mejor por qué suceden las cosas y por qué nos comportamos como nos comportamos pues es más probable tengo más probabilidades de tomar una buena decisión y luego por ejemplo me gusta mucho también la inteligencia colectiva ¿vale? si hablamos a nivel de empresa hablar de tomar decisiones cinco cabezas siempre van a pensar mejor que cuatro y cuatro mejor que tres y tres mejor que dos y dos mejor que uno ¿por qué? vuelvo otra vez a la parte de experiencias sesgos cognitivos percepciones sensaciones nos suelen jugar una muy mala pasada a la hora de tomar decisiones ¿vale? ejemplo que se puede extrapolar al ámbito personal he tenido tres novias David y las últimas tres me han puesto los cuernos todas las tías son iguales ¿vale? esta frase la hemos escuchado muchísimas veces ya sea desde una visión femenina o una visión masculina no significa que tú has tenido la mala suerte de encontrarte con tres personas que te han sido infiel pero no significa que el resto del mundo ¿vale? te vaya a ser infiel pues en la empresa pasa esto ¿no? pensamos que si hemos tenido una mala experiencia con un socio si hemos tenido una mala experiencia con un empleado si hemos tenido una mala experiencia con X tenemos ese miedo ¿vale? que es normal también al final es normal ¿no? de que se va a repetir y solemos tomar decisiones que nos suelen perjudicar ¿no? ¿cuántas veces yo me he encontrado esa situación de un CEO o un responsable que ha tenido una mala experiencia con un empleado ¿vale? y luego ya tiene un miedo ¿vale? a la hora de contratar a nuevas personas y tiene miedo a la hora de trasladar según qué información ¿por qué? porque piensa que le va a pasar lo mismo y realmente lo que no se da cuenta es que está perjudicando con sus comportamientos con sus creencias con sus pensamientos el futuro de esa empresa o el futuro de esa decisión entonces bueno hay muchas formas ¿no? o hay muchos elementos que pueden aumentar la probabilidad de tomar buenas decisiones también me gusta pues bueno ver un poquito como el póker ¿no? en función de probabilidades de bueno cuántas son las la potencial probabilidad de que esto suceda bien o de que esto no suceda como yo espero ¿no? y ver si realmente si te compensa oye por ejemplo tirarte desde un sexto piso ¿vale? para hacerte una foto un vídeo súper guay pues la probabilidad de que salga mal igual no es muy alta bueno voy a decir un tercer piso para que no sea tan alta ¿vale? igual es un 5% pero coño es que si sale mal te matas pues igual no tiene sentido saltar del piso aunque si sale bien que hay un 95% de probabilidad de que salga bien y te salga un vídeo para TikTok súper chulo pues igual no te compensa básicamente porque aunque sea solo un 5% pues igual morir ¿verdad? no es una buena una buena opción pues en la empresa o la de tomar decisiones también intentó hacer este cálculo ¿vale? de oye cuántas probabilidades potenciales hay de que salga bien o salga mal y realmente si sale mal si puedo asumir ¿vale? que salga mal así que me quedaría con eso pero vamos para mí la que más me sirve en mi día a día a nivel profesional es la inteligencia colectiva de hecho el unirme con Soan y el montar empresa uno de los incentivos que tengo yo a nivel personal es ese a día de hoy yo he trabajado los últimos años como freelance como autónomo y sí que es verdad que aunque yo pues constantemente trabajaba con colaboradores trabajaba con otros equipos pero al final estabas tú solo y a la hora de enfrentarte con problemas o enfrentarte a tus miedos a tus malas experiencias pues no tenías gente con que compartir esas experiencias ¿no? y te faltaban diferentes perspectivas en cambio cuando cuentas con socios o con un equipo pues sí que tienes diferentes perspectivas diferentes visiones el típico ejemplo del 6 que si yo aquí pongo un 6 pues yo voy un 6 y Soan pongo un 9 entonces he hablado de los hechos ¿no? el fact es que es una forma ¿vale? cilíndrica con un palito es un 6 y es un 9 es que depende mucho de la perspectiva y pensamos que estamos equivocados los dos cuando simplemente tenemos diferentes perspectivas diferente visión del mismo hecho del mismo fact entonces creo que a la vez de tomar decisiones David y ya de Juan la inteligencia colectiva funciona muy bien en las empresas porque es un un contrapeso directo a nuestros sesgos a nuestras malas experiencias a nuestras sensaciones a nuestros miedos y si sabemos ver y sabemos escuchar esas diferentes perspectivas pues es mucho más probable que vayamos filtrando poco a poco esa decisión y que la decisión final pues sea mucho mejor que la decisión que podríamos haber tomado de manera unilateral luego obviamente pues hay decisiones que necesitan ser mucho más ágiles y necesitan tomarse de manera unilateral pero bueno si hablamos de estas decisiones un poquito que son más importantes ¿no? y que pueden cambiar un poco el rumbo de un proyecto o de una empresa pues el rodearte de personas rodearte de cabezas vamos es una buena opción segurísima Total yo compro todo me suscribo todo lo que dice David quizás de hecho me parece que es uno de los mayores retos según equipo ¿no? cómo se traslada ese conocimiento creo que al final la toma de decisiones es algo que se entrena que es cuestión de experiencia de años de práctica creo que sí que tenemos una ventaja con respecto a pues personas de bueno de de anteriores a las nuestras y es que hoy en día con internet tenemos acceso al conocimiento y a las experiencias de otras muchísimas personas por los que a la hora de tomar decisiones podemos apalancarnos en otras muchas experiencias y esto me lleva también a como bien dice David cinco cabezas piensa más que una y también el estar en un continuo conocimiento de personas que pasan por experiencias similares a las tuyas o a las que tú vas a poder enfrentarte te ayudan a entender también pues eso esas experiencias te hacen ver qué ha pasado qué decisiones se han tomado y cuáles son los aprendizajes que para mí me gusta mucho esta idea de las decisiones no hay ninguna decisión acertada como tal sí que hay cada vez que tomas una decisión te llevas un aprendizaje contigo y algo muy importante es cuando tomas una decisión que tiene un resultado que no te acaba de convencer no te quedes así como si nada sino que aprendas de él para que la próxima vez no te vuelva a pasar pero teniendo eso claro a mí culturalmente me encantaría que las personas que están a mi alrededor y trabajan conmigo se sientan con la libertad de poder errar en esas decisiones porque al final es un aprendizaje más que te llevas a la mochila y cuantos más aprendizajes tengas acumulados la toma de decisiones será más sencilla y esto me lleva también a lo que os comentaba antes de los juegos de mesa a nivel estratégico a mí me encanta practicar en pues no solo en la vida profesional sino también en otros muchos campos de mi vida continuamente estamos tomando decisiones y en los juegos de mesa es un toma de decisiones continua y es tan sencillo entre comillas como cuantas más variables entiendas cuanto más te des cuenta de las variables que se están jugando sobre la mesa más fácilmente vas a poder tomar decisiones porque las probabilidades poco a poco el margen de error se va limitando y ahí un poco lo que comentaba David yo juego mucho con las probabilidades en ese sentido las matemáticas y toda la parte de probabilidades es como algo que me flipa de por sí y creo que las decisiones se basan sobre todo en esto nunca hay un 100% pero si cuanto más nos ajustemos y menos sea el margen de error más fácil va a ser tomar decisiones y en ese sentido con David estamos trabajando en este sistema que tiene él de plantearlo ¿cómo se le llama David? Modelos mentales te refieres ¿es eso? que los modelos mentales al final es algo que todos llevamos con nosotros porque al final muchas de las experiencias se sintetizan en un modelo mental pero nosotros no le ponemos nombre o hemos leído el nombre en algún momento de la vida pero yo por lo menos no me quedo tanto con el nombre como con una experiencia más sin embargo ahora definir esos modelos mentales y darlos por adelantado por ejemplo a los equipos con los que trabajamos yo creo que facilita mucho el que todo ese conocimiento que tenemos previo que sea el punto de partida digamos de la gente con la que trabajamos y esto me llevaría también a otro de los mundos que más me fascina que es la gestión del conocimiento esto de second brain y movidas de estas que hace tiempo se iban popularizando llevo muchísimos años de mi vida profundizando ahí y soy bueno de adelante se me conoce casi más por obsidian y cosillas de estas que por otras funcione o realmente mi vida profesional como tal pero es porque en sí creo que hay muchísimo valor en el gestionar todo ese conocimiento más allá de una cabeza porque realmente toda esa documentación que hay en nuestro día a día forma parte de esa experiencia y esa experiencia en un momento dado es compartible con un equipo con las personas con las que trabajas o simplemente a la hora de entrar en un proyecto es un bagaje que puedes transmitir más fácilmente que si solo tienes en la cabeza y depende de tus horas voy a intentar bajar toda esta tierra y voy a decir una cosa si alguien se asusta por los golpes nada es valero reafirmándose en la mesa que nadie se preocupe y luego aquí hemos abierto muchos melones y realmente no hemos cerrado ninguno voy a abrir ya creo que uno de los últimos con Joan que es el micromanagement que creo que tiene muchas vertientes porque al final el micromanagement no es solo controlar al equipo sino esta también imposición de no dejarle decidir no dejarle equivocarse no dejarle evolucionar también y aquí en base a esta pregunta que hemos accionado que es cómo se toman buenas decisiones pues si tenemos algún consejo accionable para hacer que el equipo también tome buenas decisiones porque creo que el micromanagement también incide mucho en eso no solo en controlar lo que se hace sino en controlar lo que se decide y creo que es el mayor error porque eso hace que todos los problemas lleguen arriba me refiero porque si los equipos no tienen capacidad de ejecutar de decidir de equivocarse todo va a llegar al CEO y también pasa muchas empresas y eso no sé si ahí hay alguna clave para poder entrenar al equipo para que lleve estas decisiones a cabo bonito melón además porque en este caso concreto quizás es una de mis debilidades en cuanto a que soy una persona súper perfeccionista que bueno tengo una forma de ver el mundo pues muy cercana también al diseño muy cercana pues eso al final en general es al diría buen gusto pero tampoco es que sea que tenga un gusto especial sino que me encanta ir al detalle y estar muy cercano a la perfección que sabemos que no existe pero en mi día a día esto me hace que que esté muy cercano al micromanagement que realmente no voy a delegar porque no me cuesta nada delegar pero sí que me encanta estar cercano a todas las decisiones para contribuir un poco con ese conocimiento y ese conocimiento no solo es verbal sino que muchas veces es facilitando recursos oye mira por aquí oye un poco ser ese guía lo cual es maravilloso en etapas tempranas de cara a que la creo que es muy interesante en etapas tempranas servir de guía servir de apoyo para que una persona no se sienta tampoco un poco indefensa en este mundillo en el que nos movemos pero el reto realmente está en que las personas evolucionan y evolucionan con ese conocimiento y en la mayoría de los casos además evolucionan por encima de lo que tú podrías hacer porque realmente están súper centradas en algo concreto en lo que si le das las herramientas adecuadas y volvemos un poco al organigrama que decíamos antes en el organigrama yo dejo de tener peso o un project manager deja de tener peso y simplemente está ahí de apoyo por si se necesita de su ayuda en un momento puntual pero las personas se responsabilizan por sí solas y empiezan a tomar decisiones mucho más acertadas en cuanto a esas probabilidades cada vez te das cuenta de que el porcentaje de acierto es muchísimo mayor y una vez más sabiendo que no hay decisiones buenas o malas simplemente nos llevan por caminos diferentes a veces más cercanos al tipo de decisiones que tomaríamos nosotros y otras muchas veces no y una vez más diría que esto está en relaciones personales confiando empatía un poco también en sentir cómo se siente esa persona a la hora de enfrentarse a esa decisión o a la gestión de un proyecto o lo que sea y sobre todo confianza hacer de apoyo pero muchas veces también el apoyo es insano porque el apoyo hace que tú siempre por decirlo así no sé en dónde puedo pero bueno típicos juegos una bolera estás en una bolera y si toda tu vida juegas con barreras posiblemente no vayas a perfeccionar tanto la técnica como si de repente bueno las primeras partidas juegas con barreras para que siempre aciertes o le des un par de bolos y te motive pero poco a poco vayas quitando esas barreras te vayas equivocando pero el camino cada vez es más lineal vas acertando más y cuanto más practiques mejor va a ser si está detrás tu profesor tu guía enseñándote continuamente posiblemente te haga la misma función que las barreras y es bueno como no hay posibilidad de equívoco nunca voy a aprender sin embargo en los errores es donde se aprende y para mí es brutal esto porque cada vez lo escucho más personas el tema de fallar forma parte del proceso lo que no es no tomar aprendizaje sobre esos fallos y lo que es importantísimo es que una vez que fallas aprendas para que la próxima vez no te vuelva a pasar y yo con esas bases creo que es más fácil salirte de ese micromanagement simplemente ser el guía inicialmente y un punto de apoyo para momentos concretos pero por el resto pues es confiar y me lo voy a aplicar bueno me lo voy a aplicar me lo llevo aplicando años pero cada vez estoy más cerca de salirme de ese micromanagement que también viene un poco por ese gusto mío de me encanta estar en la parte más directiva y más de pues eso de brújula pero es que a mí la parte de de individual contributor me flipa y toda la parte técnica otro día si queréis profundizamos en ese tema pero la parte técnica es una de mis de mis pasiones y jugar y jugar en el barro es igual de divertido o más que estar en la brújula entonces pues muchas veces caes en el micromanagement pues por puro juego por estar en el barro con tus compañeros un día no sé si podremos traer a alguien que nos diga como tú como líder de una empresa normalmente pequeña porque si es tan grande ya no tienes ese control puedes permitir ver errores continuamente y dejar evolucionar la empresa porque eso da para un melón ya muy 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 grande que no quiero abrir pero es un proceso muy duro a asumir y es algo que los líderes en que hay que hacerlo en que hay que dejar que la gente evolucione y se equivoque pero es muy duro quitarse eso y me identifico en parte porque yo también lo sufro David también le pasa y no sé si algún día podemos traer a alguien para que nos dé las claves y ahora también Carlos una cosilla te recomendaría que le echases un ojo pues lo comentó antes David Dani Saltarén pero bueno el grupo Modular ahí hay cuatro cuatro cracks liderándolos y los cuatro se han enfrentado a este problema quizás tiraría así por por cercanía del tema concreto del día a día más de Dani de de Salva que es el actual CEO de Méndez Saltarén o directamente André que está quizás más en el día a día de todos los equipos pero bueno también Jorge la verdad es que cualquiera de los cuatro creo que te pueden hablar perfectamente de este tema porque en su día a día se enfrentan a ello y lo sé porque estoy muy cerca de ellos tanto currando como socios en algún proyecto la verdad es que son súper perfeccionistas y han sido capaces de superar ese perfeccionismo y dar la posibilidad de que el equipo falle porque se han dado cuenta de que ahí es donde realmente la empresa pues empieza a evolucionar a otra velocidad por poner un inciso simplemente rápido yo lo he hecho pero me ha llevado muchísimo tiempo ¿sabes? me gustaría pues un poco buscar las claves para que la gente pueda no equivocarse en esto y ahora ya una de las cosas así finales y a lo mejor podemos bajarlo incluso más a tierra toda esta filosofía me gustaría que hablásemos un poco de procesos también que ahí creo que David tiene alguna pregunta bueno básicamente para empezar un poco es como de importantes son los procesos dentro de una empresa imagínate David que vas a la fábrica de Mercedes y no hay procesos y cada día van los empleados de Mercedes y dicen bueno a ver cómo montamos hoy este coche a ver qué se nos ocurre para intentar montarlo rápido e irnos a almorzar lo más pronto posible pues ya te puedes imaginar que habría un derroche de recursos en este caso de tiempo y luego como consecuencia de salarios obviamente pues sería desproporcionar ¿no? todos los procesos es una manera de optimizar los recursos que invertimos a la hora de buscar un propósito ¿vale? llegar a un punto hay procesos más estandarizados ¿vale? como puede ser el ejemplo de una fábrica ¿vale? de hecho en el entorno industrial pues la mayoría de procesos están muy estandarizados porque buscan esa optimización de recursos ¿vale? a costa de todo y luego están los procesos que son más autónomos o más creativos que sí que es verdad que te marcan una guía ¿no? de tener un inicio y tienes un fin pero sí que están pensados más en el valor añadido ¿vale? que esto podemos verlo pues más en la empresa digital por ejemplo pues lo que hacemos Soan y yo ¿vale? Soan y yo por ejemplo a la hora de crear un entorno para una empresa es un proceso ¿no? es un proceso que tiene fases tiene pasos ¿no? tiene especie de checkpoints pero es creativo ¿vale? no es un proceso estandarizado de que siempre tenemos que ir haciendo los mismos pasos ¿por qué? porque en este caso el proceso se desarrolla a través de un entorno pues muy cambiante muy dinámico y Carlos me voy a coger las manos para no dar más golpes ya al escritorio que me estoy dando cuenta voy a intentar hablar con las manos así ¿vale? entonces te diría David que los procesos es una forma pues de ya no solo de optimizar recursos es decir de cómo podemos hacer esto en el menor tiempo posible para pagar lo menor tiempo posible a los empleados o para ahorrar el mayor tiempo no también es una parte de mejora ¿vale? de la calidad ¿vale? como consecuencia de ese proceso es decir la metodología de Kaizen por ejemplo se basa en esto ¿no? en cómo podemos mejorar ese famoso 1% ¿vale? que esto sería también un modelo mental ¿vale? no es un 1% todos los días pero es una forma de entender esta mejora continua en todo lo que hacemos ¿vale? en todos los procesos ¿vale? oye en este servicio que tenemos Swan y yo ¿cómo podemos mejorar el servicio el proceso del servicio? ¿vale? ¿cómo podemos mejorar este documento? ¿cómo podemos mejorar cómo transmitimos la información? ¿cómo podemos mejorar las comunicaciones que tenemos con los clientes? ¿cómo podemos mejorar a la hora de implementar la herramienta ¿no? que en nuestro caso es el punto siempre más más complicado más difícil ¿no? a la hora de implementar y que realmente esa herramienta pues sea usable desde el día cero para la empresa y sea operativa eso es un proceso o un macro proceso que cuando nosotros documentamos que aquí viene la otra parte ¿no? de tener este proceso no en nuestra cabeza sino perfectamente documentado para que se pueda compartir con el equipo y que todos pues y vuelvo ya a rescatar el concepto de inteligencia colectiva podamos ver cómo podemos mejorar ese proceso si tenemos un documento ¿vale? un dibujo donde podemos ir tocando cosas pues es muy probable o es más probable de que podamos ir cada día o cada semana o cada mes e ir añadiendo pequeñas mejoras ¿qué pasa? pues que el 1 de enero tenemos un proceso y el 31 de enero tenemos un proceso pero mucho más mejorado y más mejorado en cuanto a ahorro de recursos ¿no? pues oye estamos consiguiendo lo mismo y en vez de costarnos una semana nos cuesta 6 días ¿vale? hemos ahorrado un día de tiempo hemos aumentado también al mismo tiempo la calidad ¿no? el resultado del proceso es decir sirve para hacer visible lo que sucede a las empresas ¿vale? en nuestro día a día en la mayoría de empresas no le dedican el tiempo suficiente a mi entender a visualizar ¿vale? porque la parte de documentar procesos es como la segunda fase lo primero es ser consciente de qué procesos forman parte de mi empresa y cómo aportamos el valor al cliente ya sea una empresa de servicios ya sea una empresa de formación de producto o de ambas la idea es ser consciente de dónde aportamos valor y qué cosas hacemos para crear ese valor para generar ese valor y cómo se percibe ese valor en el cliente una vez que tenemos eso claro la siguiente fase es documentarlo ¿vale? porque es una forma muy pragmática de compartir este conocimiento ¿vale? esta experiencia también con el resto del equipo y una vez que tenemos ya documentado ese proceso y que sabemos cuáles son los pasos qué es lo que hay que hacer cómo se hace pues la idea es que forme parte valga la redundancia de un proceso continuo de mejora de oye esto no es un proceso estanco sino que cada vez que consideremos que se puede mejorar algún punto este proceso pues que implementemos la mejora ¿no? y ya pues también forma parte cultural ¿no? de oye no vamos a hacer siempre la misma lata Coca-Cola para el resto de nuestra vida sino que constantemente estamos pensando cómo mejorar nuestro producto ¿vale? y cómo se mejora pues en la operativa en los procesos aquí hablando dejando un poco los procesos que creo que son muy importantes mucha curiosidad por saber qué opina Joan por su forma de organizar la empresa me gustaría saber más de objetivos de esos OKR de cómo establecerlos o cómo se buscan y se integran en la empresa si podrías hablar de algunos consejos para hacerlo ¿no? desde los líderes o bien un poco desde los departamentos yo por no por poner la puntillita a lo que comentaba David antes simplemente hacer ver como como parte de lo que hemos hablado hasta ahora y es depende de la etapa tiene más sentido un nivel de documentación más en profundidad o algo más superficial simplemente de debate de que sea un espacio en el que debatir y en el que seguir esos procesos y también quería poneros el ejemplo porque muchas veces no se ve no se ve fácil no es fácil de ver en el día a día sin embargo un ejemplo en una de las empresas que he trabajado en algún momento de mi vida en una agencia de publicidad en la que pues tenía un número de trabajadores X y todos esos trabajadores el 90% de su tiempo lo dedicaban a una parte súper manual repetitiva que sin ningún tipo de proceso al final se hacía por intuición y se iba ejecutando esas personas repetían todos los días la misma actividad y no se de que no tenía un valor extra eso que estaban realizando entonces de forma tan sencilla entre comillas como entender sus dolores y uno de sus dolores era esa monote ese monótono día todos los días eran exactamente iguales y les costaba salir de ahí de esa rutina y además para a nivel empresa la poca escalabilidad de esto porque necesitabas de perfiles nuevos para estar cubriendo todo lo mismo pues el apoyo de tecnologías a la hora de liberar de tiempo técnico de pues eso esa escritura manual esas acciones manuales para poder dedicar su tiempo a pensar a evolucionar a seguir mejorando esos procesos y cada vez evolucionando hizo que en cuestión de un año el equipo se mantuviese en el mismo tamaño con una calidad de trabajo muchísimo mayor pero además pudiendo gestionar muchísimos más proyectos por los que evolucionaron también pues esos planes de carrera a nivel económico a nivel condiciones de trabajo y en cuanto a visión del proyecto de la empresa lo mismo al final la escalabilidad ya era posible y todo esto fue viable mediante procesos y cuando digo procesos y por eso la diferenciación procesos no es documentar solo o sea procesos es estar pendiente de pues cada una de las tareas cómo se puede optimizar cómo se puede evolucionar y después documentar es el paso natural siguiente para transmitir esa información y en este tema de documentar y porque me toca de cerca la verdad es que tengo una obsesión continua porque documentar no sea una tarea más sino que documentar forme parte de nuestro trabajo de forma fluida rápida sin casi ningún tipo de acción extra eso es un tema que nos daría para un podcast entero eso no es un tema es un deseo para los reyes magos mejorando pero sí que es importante también hacer entender a todas las personas que oye sepamos también en qué etapa estamos y que en una etapa inicial de mucho cambio continuo el estar todo el día documentando procesos nos puede llevar a no llegar a entender cuál es el problema real a solucionar y darle solución entonces sepamos en qué momento estamos documentar para mí es brutal desde la primera etapa pero no va con todo el mundo y obligar a la gente a documentar desde una primera etapa no siempre es lo sobre todo cuando se documentan los procesos o cualquier otro conocimiento en la empresa hay que pensar para qué porque yo estoy cansado de ver conocimiento estanco documento aprendizajes documento post-mortem guardo todos los artículos que me encuentro sobre las temáticas que me parecen interesantes tengo una base llena de recursos pero ahí están estancos cogiendo polvo nadie los utiliza nadie sabe cuándo utilizarlos entonces el siguiente paso es pensar oye todo este conocimiento lo primero lo necesito y ahí voy a hacer ya una criba importante un filtro importante y lo segundo cómo me apalanco en él cómo acciono oye hemos hablado antes de documentar aprendizajes de que es importante errar pero es más importante aprender como decía Ray Dalio está permitido cometer un error pero no está permitido cometer el mismo error dos veces seguidas claro aquí es donde fallan muchas empresas o muchas organizaciones en que la parte de documentación la parte de el save input de aprendizajes de recursos lo tienen ya bastante bastante asentado pero la parte de apalancarse reaprovechar todo ese conocimiento que están generando no saben muy bien cómo hacerlo no saben dónde lo hacen en qué punto del proceso hacerlo ¿no? empiezan un nuevo proyecto y ya pues van con los márgenes siempre de tiempo super pillados entonces no tienen tiempo para leer ninguna documentación no tienen tiempo para revisar ningún aprendizaje entonces vuelven a planificar el proyecto vuelven a cometer los mismos errores los vuelven a documentar y es un círculo es una rueda de hámster ¿no? entonces es importante ver oye todo este conocimiento que yo quiero guardar ¿vale? ¿para qué? ¿para qué lo voy a guardar? y si lo tengo claro ¿cómo voy a rescatarlo? y voy a aprendérmelo fácil ¿no? o sea voy a aprenderlo sencillo aunque sea con recordatorios hasta que crea ese hábito de apalancarme en ese conocimiento que de hecho esto Elena Madrigal que también es una una friki de la gestión del conocimiento habla mucho de ello ¿no? de que también se está cansada de encontrarse sistemas donde pues sí son bibliotecas súper preciosas de contenido y de recursos pero ya está sin conocimiento estanco ahora con Google ahora con ChatGPT ¿para qué quieres eso? si cualquier búsqueda la puedes tener en 20 segundos y puedes tener toda la información en la nube no hace falta que la guardes en tu Notion si lo guardas en tu Notion es porque realmente está personalizada para empezar es una información que has hecho tuya o has hecho del equipo y que luego te vas a poder aprovechar esa información porque si no pues pues sí dormirás más a gusto pensando que has documentado todo pero está siendo un poco pragmática esa documentación y dicho esto me meto en la pregunta de Carlos de OKR es que la evité mínimamente y creo que la centraría un poco en no sé si leísteis el libro The One Thing no sé si os suena pero lo recomiendo muchísimo la verdad para mí fue un cambio de mindset no el libro al completo sino esa idea concreta de hacer una única cosa que despeje o que avance el resto de cosas por decirlo así es en el video tenemos tropecientas mil tareas pero lo más importante es centrarnos en esa única cosa que bien resuelta empuja muchas otras de ellas así a grandes rasgos y esto lo lleva un poco a los OKR es entender a los equipos o hacer entender a los equipos que no todas las tareas que se hacen en el día a día empujan ni el proyecto ni la línea concreta que empujar o esa responsabilidad la típica es equipos en los que son responsables de ciertas partes del proyecto pero sin embargo su día a día es empujar el resto de tareas de otros equipos y tal porque tienen líderes que empujan tiran más de ellos o que realmente ellos se sienten más cómodos y disfrutan más de ese otro tipo de tareas entonces tener claro cuál es ese y lo vinculo con los OKRs ese gran objetivo al que se ha comprometido esa persona definido y desglosado digamos en pequeños resultados clave que una vez solucionados esos resultados o llegados digamos optimizados esos resultados al nivel que se haya propuesto el empuje de cara al proyecto es muchísimo mayor que hacer tareas entonces para mí la forma de entenderlo es un poco esto y transmitirse a los equipos es difícil porque estamos acostumbrados a otras dinámicas pero cada vez es más frecuente en startups ya no te quiero ni contar pero en muchas otras empresas y es una vez a la semana una vez quincenalmente definirnos unos objetivos más bien trimestales esto es lo típico en lo que divides el año en trimestres pues por una cuestión práctica de limitarlo en el tiempo pero sobre todo a mí donde está la clave de esos objetivos es desglosar unos resultados clave más semanales quincenales los sprints que cada uno se vaya marcando y llámale sprint llámale revisiones lo que sea en el que inicio de esa semana o de ese esas dos semanas te propones unos resultados a los que llegar o los que con los que te o estarías a gusto para evolucionar el proyecto en el área que te toca y una revisión a final de esa semana o esas dos semanas en las que evaluar si el trabajo que has hecho en el día a día te ha llevado a conseguir esos objetivos si no es así no es algo negativo simplemente es que aprenderemos de que no hemos llegado a esto por ciertos motivos y evolucionar evolucionaremos con ello pero si no la típica dinámica y yo utilizo mucho OKRs pero en muchas otras empresas no pero que no se use OKRs no quiere decir que no se utilice este tipo de dinámicas y es que el proponer el limitar en el tiempo una fecha de inicio una fecha de fin solo por el tener un momento en el que revisar en el que evaluar en el que también levantar la mano y decir estoy bloqueado por esto me parece clave a la hora de que la dinámica sea de crecimiento y no solo de estancamiento que es la dinámica típica de las empresas pues por el simple hecho de que las personas llegan a su puesto cogen las cuatro tareas que tienen que hacer o las 20 dependiendo de cada uno las ejecutan y se olvidan y no notan el impacto no notan la conexión con la visión de la empresa con la visión del proyecto y entonces es frecuente el que te desligues un poco de esa visión porque tu trabajo solo es ejecutor es centrado en la parte técnica si empiezas a conectarte con el propósito de la empresa el propósito del proyecto vas a estar con mayores incentivos con más ganas pero además verás que tu trabajo tiene un impacto y te hará estar un poco más realizado hemos hablado bastante del tema sobre todo al principio de la comunicación lo importante que es y es una de esas habilidades de un buen gestor de un buen project manager pero no sé si nos podríais dar algunos consejos accionables para comunicarse con el equipo y daros recibir feedback no ser imbécil te diría el primero y es que con ese David cuando hablo de comunicación joder yo a veces me canso de mí mismo de dar como los típicos consejos de ser asertivo ser empático escuchar eso ya para mí es sentido común es decir joder claro si quieres comunicar bien pues no necesitas escuchar luego necesitas volvemos a lo del pensamiento crítico antes de responder instintivamente pensar bien lo que vas a decir no tener puño de cristal y mandíbula de hierro perdón al revés puño de hierro y mandíbula de cristal que eso también suele pasar mucho ¿qué significa esto? de oye yo te critico tu trabajo pero ojo critiques el mío ¿vale? que entonces ya me sienta mal pero yo no tengo ningún tipo de filtro a la hora de criticar tu trabajo no sé es que al final somos personas y es ser un poquito utilizar el sentido común es que creo que no hay ningún consejo ni ningún atajo ni ningún truco es intentar pues eso no caer en los incercidios también no y es que como soy súper sincero ¿sabes? te voy a decir todo lo que no me gusta de ti hay formas y formas de comunicar las cosas y hay formas y formas de ser sincero y transparente ¿vale? también hay que tener mucho cuidado pues con herir los sentimientos con luego también en el contexto ¿no? lo de siempre joder no es lo mismo que yo a Joan le comente una crítica un día horrible que está teniendo porque pues la ha pasado según qué cosa a un día que no le ha pasado nada ¿no? pues esa misma crítica con el mismo tono pues Joan es probable que se la tome de diferentes formas ¿por qué? pues porque su estado de ánimo sus emociones va a hacer que lo perciba de diferente forma puede que si se lo digo y tiene un mal día lo perciba como un ataque y se ponga a la defensiva y ahí pues ya estamos en un en un cambio sin salida o puede que no o puede que tenga un buen día y simplemente se lo toma como una iniciativa de mejora ¿no? y que y que esa conversación pues salga algo algo bueno de ella entonces sentido común David ser ser asertivo y empático pero ya te digo estas palabras a veces se usan también tanto que llegan a perder significado no sé cuántas veces he dicho yo en mi vida asertividad empatía o cuántas veces las he escuchado ¿no? pero luego en el día a día muy pocas personas hacen un correcto uso de estos conceptos y pensar pensar sobre todo el vuelvo a la mayéutica de Sócrates de que cuando estoy comunicando algo es probable que yo esté equivocado entonces que no me cierre de manda que simplemente intento siempre comunicar poniendo por bandera la curiosidad ¿no? de decir oye no te estoy transmitiendo una orden o te estoy transmitiendo una idea sino quiero buscar la solución para esto y ¿qué te parece si la buscamos juntos? y en el punto de partida creo que la solución o que hoy he encontrado de momento estas ideas estas soluciones ¿no? ¿qué te parecen? ¿crees que son las adecuadas? ¿crees que no? vamos a intentar entre los dos buscar la mejor solución para este problema creo que eso es una buena actitud a la hora de comunicar sobre todo porque ya no se percibe muchas veces fallamos la comunicación porque sin darnos cuenta sin pretenderlo lo hacemos con tono imperativo entonces en el lado receptor se percibe como un ataque y si yo siento que me atacas pues yo me voy a poner a la defensiva esto lo vemos en los influencers ¿no? el imperativo de haz haz levántate ¿vale? es no te propongo que lo hagas te digo que lo hagas ¿vale? lee lee porque si no lees eres un ignorante ¿qué te parece? o no te has planteado que igual si lees libros y te expones a ideas de otros autores pues quizás tengas una visión fíjate que a veces la misma idea se puede transmitir de diferentes formas pero si yo te digo lee y encima a los que no leen de manera más o menos indirecta los señalo como personas que bueno que son un poco más ignorantes que están en otro mundo no sé qué pues es probable que el mensaje llegue de diferente forma y la empresa pasa esto ¿no? sin darnos cuenta pensamos que nuestra visión a la hora de afrontar un problema es la única es la buena y nos falta y aquí nos falta y me pongo yo mismo también de ejemplo porque creo que esto también es un aprendizaje constante el transmitir la información sin que se perciba pues eso como no, no es que esto es lo que hay que hacer ¿vale? y si vamos a hacer como el paripé de debatir pero se va a hacer esto ¿no? y esto lo he visto en muchos equipos como los managers o algunos managers hacen una especie de paripé ¿no? democrático pero al final el propio manager sabe que se va a hacer lo que él quiera y esto también se percibe quiero decir te pueden engañar una o dos veces pero al final tú sabes que si ese manager siempre cae en esa dinámica pues oye no me va a molestar en debatir contigo no me va a molestar en fomentar esa curiosidad para resolver ese problema conjuntamente si ya sé que al final lo que quieres hacer tú se va a hacer porque aquí ya no estás usando tu poder de decisión de líder no estás usando tu poder de decisión como forma autoritaria o como poder ¿no? o como nivel jerárquico por encima mío así que es que ya está es que no tengo una respuesta súper mágica ni ningún truco más que vuelvo a repetirme el sentido común el saber escuchar y el mantener el ego a raya me quedaría con esto también creo que el ego nos juega una mala pasada siempre porque o pensamos cuando nos critican que pues eso percibimos que es un ataque o percibimos que nos quieren enseñar o nos sentimos inferiores y eso nos hace sentir mal o nuestras malas experiencias pues las 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 llevamos al presente ¿no? y nos hacen tomar pues o responder de malas formas o de manera más instintiva de manera más desgada entonces creo que también la verdad es comunicarnos bien tener el ego a raya que no que no quitarnos el ego que es algo imposible pero tenerlo el ego a raya creo que es vamos es lo más importante que puede haber para que haya una comunicación fluida entre equipos yo tiraría por por quedarme con estas dos últimas palabras comunicación fluida y comunicación fluida no es solo impactar y dar feedback cuando algo no está como a ti te gustaría o crees que se podría mejorar sino que la comunicación sea constante y constante tampoco que sea abrumador en cuanto a estar hablando todo el día sino simplemente que el feedback sea positivo que el feedback positivo sea la dinámica habitual por decirlo así que cada vez que una persona haga algo bien no se dé por sentado que tiene que hacerlo bien sino realzarlo darle visibilidad para mí el feedback positivo también debe darse en grupo y cuando una cosa se hace bien no solo decirlo en el uno a uno sino delante del resto al final anima a las personas motiva a las personas ojo también con eso eso An yo me he encontrado en alguna empresa que hacen mucho uso de esa dinámica del feedback constante positivo pero llega un momento que hasta cuando dices buenos días y te dicen joder que bien has dicho los buenos días es como que el valor el piropo y eso que bebe mucho de esta cultura de Mr. Wonderful donde todo es maravilloso y vamos a comernos el mundo juntos es como todo cuidado también no te pases de la raya porque al final si lanzas piropos y lanzas un feedback constante positivo a todo lo que pasa en la empresa pues al final también lo que vas a hacer es que pierdes ese piropo ese feedback está perdiendo el valor esto pasa también si tú vas piropeando a todos tus amigos o a toda la gente que te cruzas por la calle pues cuando tú me digas un día joder que guapo estás pues diré macho si se lo dice a todo el mundo no me lo creo porque no tiene ya ningún valor entonces también cuidado porque es algo que me encuentro y cada vez me encuentro más a menudo este constante de que bien se hace todo que bien has hecho que bien has hecho que bien has hecho ante cualquier tontería y al final lo que pasa es que eso es que luego tenemos como consecuencia el efecto justamente contrario que luego nos dicen nos lanzan ese piropo y ya dudamos si realmente nos lo están diciendo porque se siente de verdad o nos lo están diciendo pues con esa sonrisa un poco falsa en la boca porque pues forma parte de la dinámica y he leído en un libro de que hay que hacerlo así para generar una cultura súper positiva cuidado pero quizás lo matice un poquito más si es no es decir o dar feedback positivo a todo sino que y me gusta mucho la idea de dar feedback no es solo un me gusta no es solo un qué bien lo has hecho sino dar matizar el por qué das ese feedback positivo al igual que cuando es negativo lo justificas y intentas profundizar en el detalle para poder abstraerte y aprender y evolucionar sobre ello lo mismo con el positivo y creo que esto va un poco como decía David de sentido común y es como nos relacionamos con las personas yo no voy por ahí dando halagos a todo el mundo sin ton y son sino que lo hago en los momentos oportunos y profundizando y haciendo ver que me he dado cuenta de algo que no sé no tiene por qué darse cuenta y puede pasar desapercibido creo que ahí es donde está la clave y lo mismo en dar feedback a cosas que se pueden mejorar y es oye además a mí me gusta mucho la dinámica de dar en ese mismo momento realzar las partes positivas y profundizar también en las partes que han salido peor y cómo se puede evolucionar con ello y ahí pues un poco lo que dice David no solo quedarme en mi opinión y en lo que yo creo que debería hacerse porque eso no sirve de mucho sino abrir melones y ahí creo que Carlos seguro que es un crack como buen gallego haciendo preguntas creo que las preguntas ayudan muchísimo a profundizar en esos y diferenciar opinión de feedback que justo las ahora es la clave el 99% y este porcentaje me lo saco de la chistera del feedback que queremos dar son opiniones oye es que me gusta has puesto color azul pero me gusta más el rojo o creo que quedaría mejor el rojo como feedback constructivo ¿sabes? y además lo digo de súper bonito para que la otra persona nos ofenda bueno pero en base a qué en base a qué o sea argumentame por qué el rojo es mejor color que el azul ¿vale? porque si no estamos en un choque de trenes de tú tienes una una percepción y yo tengo otra percepción y ya está ¿no? pero cuál es mejor realmente qué objetivo queremos y en función de este objetivo qué color es mejor ¿no? y aquí a veces yo pues me meto en lucha en choque de trenes que hasta que llegas a la parte consciente de oye no te das cuenta de que estamos simplemente debatiendo sobre opiniones que no vamos a llegar a un acuerdo porque tú no me vas a convencer de mi opinión de mi gusto y no te va a convencer de tu opinión de tu gusto personal vamos a intentar reenfocar la conversación vamos a intentar argumentar ¿vale? por qué pienso que lo mío es mejor y por qué pienso que lo tío es mejor y muchas veces este choque de trenes y de aquí también el tema del ego de lo controlado pues igual te das cuenta de que no tienes nada no tienes ningún argumento no tienes ningún dato que respalde tu opinión y ahí no te queda otra cosa que decir pues como no tengo argumento ni datos que respalden mi opinión pues no me queda otra que ceder si la otra persona obviamente tiene datos o argumentos o experiencias previas o aprendizajes que puedan respaldar esa opinión que si no si ambas partes no tienen ese respaldo pues igual hay que reenfocar de nuevo esa conversación y ese debate pero solemos caer en la opinión más que en el feedback pasa que lo maquillamos de feedback no te he dejado un feedback constructivo no me has dejado una opinión de lo que a ti te gusta más y tú piensas que así va a estar mejor pero no se respalda en nada entonces eso también creo que es un punto interesante esta mañana he hecho una respuesta a un tweet que hablaba de red flags ¿no? de trabajar con clientes y yo he puesto un red flag y es haz esto así ¿sabes? es decir sin ningún tipo de crítica ni de justificación justo por eso entonces la verdad es que muchas gracias por lo que habéis comentado y sí que es verdad que antes de despedirnos nos gustaría que dijerais dónde pueden encontraros y podemos empezar pues con con Joan si te quieren encontrar ¿dónde te buscan? pues para empezar en Galicia cada vez que pasáis la frontera avisad que ahí me tenéis y bueno por ahí adelante también me intento mover bastante y después a nivel digital quizás diría Twitter últimamente es la red que en la que más activo estoy pero no en cuanto a publicaciones sino un poco por detrás ¿no? en relaciones con personas allí mismo es donde nos conocimos David y yo al final creo que es el sitio donde más conectado estoy más allá de pues bueno con proyectos de la forma de pasar tiempo conmigo en este caso es pues en ese proyectazo que estamos montando de senda estamos lanzando muchas iniciativas tanto a nivel colectivo como después con las empresas con las que trabajamos y ahí quizás es donde más tiempo podemos pasar y dicho esto bueno que estoy abierto a todo el mundo ya os digo Twitter es un buen sitio pero en cualquier red LinkedIn Instagram podéis contactarme incluso por ahí también tengo correo electrónico y estoy abierto a tomar un café con casi cualquier persona siempre que sea una conversación sana como la que hemos tenido ahora que ha sido un placer absoluto David yo tengo Twitter solo arroba y luego me pueden encontrar en el rincón de Aquiles que es un podcast que tengo bueno a mí me encanta la filosofía me encanta la psicología me encanta bueno como creo que a los cuatro que estamos aquí no entender el mundo un poquito mejor y es un site project que me permite pues la excusa que tengo yo para leer para aprender y para divulgar un poquito pues estos aprendizajes sobre entender el mundo un poquito mejor y luego como ha dicho Swan pues bueno estamos creando estamos ahora construyendo toda la parte de detrás de la empresa que se llama Senda la web es sendaimpulsa.com que bueno si la gente entra ahora pues no se va a encontrar nada porque tenemos el típico cartel de estamos trabajando en ello que no sé cuánto tiempo más durará pero bueno que ahí está la web y ahí está y dentro de poquito pues esperemos que ya podamos expresar al mundo pues mucho de lo que hemos hablado hoy aquí y cómo ayudamos a las empresas y cómo entendemos la empresa y cuál es nuestro aporte a la empresa y poquito más por Twitter pues un poco le copio las palabras a Swan es una forma de conocer gente de compartir inquietudes de debatir la excusa o el no es la excusa no me sale la palabra pero creo que vamos Swan y yo nos conocimos por Twitter entonces bueno qué mejor ejemplo que ese que una empresa una sociedad puede salir de una mención de Twitter literalmente si algún día escribimos un libro se van lo contaremos y poquito más que mil gracias Carlos mil gracias David por invitarnos vamos a estar súper cómodo digamos creo que casi dos horas aquí dando la turra y porque me tengo que ir que vamos que os he avisado que tengo ahora reunión y si no me van a cortar el cuello pero vamos que si no me hubiese quedado aquí un buen rato más así que mil gracias por invitarnos muchísimas gracias a vosotros recordad que podéis encontrar toda la información en podcastnegrodelemprendedor.com y recordad también que amamos profundamente a Rayola que es nuestro patrocinador así que podéis conseguir allí hostings y dominios podéis seguirnos en YouTube Spotify y todas las plataformas de podcast Carlos espero que me pongas el martillo de Thor en la miniatura sí sí te voy a poner el martillo de Thor e incluso voy a revelar un secreto para los que han llegado hasta aquí que es que con David Valero hemos hablado casi cuatro horas porque ya habíamos grabado en otra ocasión pero bueno el resultado no cuajó y entonces hemos traído a Joan de apoyo para abrir más y más melones pero bueno ya los cerraremos tomando un café en vivo o donde sea y de verdad muchísimas gracias a los dos por venir por nuestra parte pues nos despedimos hasta el próximo episodio un abrazo un abrazo hasta luego un abrazo un abrazo